Efectivamente, hoy hemos realizado una asamblea extraordinaria, primero, porque hemos propuesto una modificación, yo diría, importante del estatuto en el sentido de que necesitamos modificarlo para darle funcionalidad en base a la dinámica nueva que estamos poniendo en la institución. Hemos también avanzado en la creación de un comité ejecutivo, porque la entidad, dado que viene desarrollándose y va creciendo, necesita tener una presencia ejecutiva más permanente, y bueno, eso lo hemos planteado hoy y ya ha sido aprobado. También luego llevamos adelante la asamblea anual ordinaria, donde hubo renovación parcial de autoridades, que sometimos a consideración de la asamblea, todo ha sido muy bien aprobada, y luego desde el punto de vista institucional, realizamos la reunión de comisión directiva ampliada, donde ahí se integraron importantes funcionarios, ministros, etcétera, del gobierno provincial. El gobernador estuvo invitado, tuvo que viajar a Buenos Aires por cuestiones de agenda a nivel de la presidencia de la Nación, y hemos podido expresar nuestro pensamiento, donde dentro de eso rescatamos todo lo bueno que tenemos, rescatamos, lo hemos dicho en muchas oportunidades, el vínculo con el gobierno provincial. Manifestamos también que la provincia tiene algunos sectores complicados y que son necesarios atender o fortalecer la atención que se le está dando, y luego hemos rescatado la forma de vínculo. Pero a su vez también hemos señalado desde la apertura que valorando todo lo bueno que se ha hecho, hay medidas del gobierno nacional que deben tratar de verse, porque nosotros planteamos una provincia que quiera desarrollarse y que estamos en ese camino, todo pasa por la investigación, el desarrollo, la innovación, ganar mercados, pero nada es posible si no hay inversión. Y el único elemento, yo diría, decisivo para la inversión es la garantía de estabilidad, porque no es posible llevar adelante los proyectos si solo tenemos el cortoplacismo. Y bueno, eso, digamos, empezar a mirar hacia el mediano y largo plazo en forma sustentable, ya es una cuestión que hace al gobierno nacional. Por lo tanto, lo hemos expresado con libertad, porque siempre entendemos que los diálogos deben ser francos y constructivos. Quiere decir que señalamos lo que nos parece que hay que corregir, pero desde nuestra posición histórica clara del hacer, nosotros hacemos. Porque en definitiva, ¿no es cierto?, la responsabilidad del empresario industrial es la generación de puestos de trabajo. No hay otra cosa que pueda justificar el desarrollo. Si nos desarrollamos en función de la riqueza, pero nos desarrollamos con eso solo, sin apuntar a la generación de empleo, es muy corta nuestra mirada. Decíamos, la Unión Industrial de Entre Ríos ha conformado un comité ejecutivo más numeroso, porque hoy es una de las entidades con mayor cantidad de socios en la provincia de Entre Ríos. Es una entidad gremial que tiene que tomar postura y que tiene que realizar trabajo de acuerdo a la coyuntura que están teniendo cada uno de los sectores industriales de la provincia de Entre Ríos, y esto demanda más gente, demanda mucho más trabajo y demanda mucha más organización. También como hemos expresado, el gobierno provincial nos convoca permanentemente para compartir distintos tipos de ideas, proyectos. Nosotros también pedimos audiencias para ver. La ley de Fogaer, que implicó convocar a los industriales. La ley de promoción industrial, que acaba de ser sancionada, fuimos convocados por el gobierno provincial. En este momento se está en la etapa de reglamentación, también vamos a participar en el análisis de dicha ley. Estamos teniendo en funcionamiento los departamentos de la Unión Industrial, donde son fuentes de formación e información. Y las empresas socias están comprendiendo que es importante arrimar a sus ejecutivos, sus profesionales, estos departamentos, porque realmente son grupos fuertes donde se recibe formación, se recibe información y todo hace a la motivación para ir creciendo en las empresas. Así que bueno, nosotros decimos que terminamos un año que desde el punto de vista institucional ha sido muy positivo y nuestro objetivo de este comité ejecutivo es para darle atención a la cantidad de demandas que estamos teniendo.